les toma la foto miren ustedes oiga pero miren esto aquí hay otra aquí hay otra tomando fotos pero miren miren lo que hace esta señora se tira al suelo para tomar la foto y que le salga bien bonito y que salga como si ellos estuvieran deteniendo las paredes de la ventana al mundo oiga muy muy bonito miren y es un trabajo arduo también y aquí vamos a ver oiga miren lo que están grabando acá vídeo fotos muy bonitos oiga salen unos unas tomas espectaculares acá entonces vamos a esperar unos segundos para mirar cuando se va a poner en verde ahí ya la gente pues puede oprimir el botón como hizo esa pareja ya y esperar a que el semáforo se ponga para los vehículos en rojo y para las personas se ponga en verde ya se ha esperado varios segundos ahí vamos a ver ya se detuvieron y ahí está mire en verde oiga pero está muy bonito esto de verdad que sí y ahí ya pues las personas pueden pasar hola hola a todos los seguidores de lewis te cuenta vamos a iniciar una aventura aquí una aventura cortica pero muy muy disiente gracias de verdad por ese gran apoyo que le están brindando al canal por suscribirse por ese like que me están regalando de verdad muchas muchas gracias los comentarios genial de verdad que sí si usted puede comente algo acerca del programa que acaba de ver bueno aquí vamos a iniciar esta aventura porque son cinco años los que no tenía todos los que llevaba sin venir a este punto estamos exactamente en la vía circunvalar antesito de llegar a la vía 40 y estoy aquí en esta avenida circunvalar por una razón y es que miren esto la ventana al mundo ese gran monumento que ya completó cinco años y que lleva en barranquilla siendo el ícono de una ciudad siendo ese monumento que todos esperan ver y venir a conocer dije yo vamos a celebrar estos cinco años de la ventana al mundo y vamos a mostrarle a todo el mundo que es este monumento aquí en la ciudad de barranquilla así que acompáñenme hoy gordita para el sol no está haciendo tanto sol morralito al hombro y listos para esta nueva aventura así que vamos con esta aventura lo primero que tengo que mostrarles es esta es la vía la avenida circunvalar y aquí hay como un pequeño desvío aquí ustedes si vienen en vehículo en carro pueden parquearlo aquí esto casi siempre está lleno por lo regular pues hay unas personas que están orientando lo sé que a cambio de la monedita quinientos mil pesos dos mil pesos lo que usted quiera voluntariamente brindar entonces esta es la parte de estacionamiento es algo que no es tan grande pero cuando está así vacío pues alcanza usted a venir a parquear acá venir a estacionar su carro para disfrutar de esta belleza miren ustedes la ventana al mundo y hay otras cosas que les cuento que son unos detallitos que les voy a mostrar ustedes saben que a mí me encantan los detalles y eso es lo que hace en realidad las cosas bonitas las cosas importantes las hacen los detalles bueno después de que ustedes estacionan parquean acá en este punto donde ustedes escojan aquí hay como una vía peatonal y esta vía peatonal es bonita miren están llenas de florecitas ahí nos conduce hacia nuestro objetivo que es la ventana al mundo recorremos esta zona peatonal y voy a mostrarles este es el paso peatonal y miren lo que está en el suelo son unos leds con la señal de el icono de la ventana al mundo ahí está en rojo y con cuerda con el semáforo de al frente que dice que los peatones no pueden pasar porque está en rojo entonces vamos a esperar unos segundos para mirar cuándo se va a poner en verde ahí ya la gente pues puede oprimir el botón como hizo esa pareja ya y esperar a que el semáforo se ponga para los vehículos en rojo y para las personas se ponga en verde ya se ha esperado varios segundos ahí vamos a ver ya se detuvieron y ahí está mire en verde oiga pero está muy bonito esto de verdad que sí y ahí ya pues las personas pueden pasar vamos a darles un completo tour una guía por este icono por este monumento que en realidad es muy bonito ahí nos dice que nos apuremos un poquito y ya está en rojo y ahí va a cambiar el semáforo de rojo a verde para que los vehículos que se detuvieron sigan su paso miren ahí están los vehículos detenidos ya y amarillo y ahí verde y ellos arrancan el semáforo en rojo oiga un pase muy bonito de verdad que sí y es algo lindo a este lado también están los iconos en el suelo son detallitos son detallitos que en realidad pues muy pocos apreciamos pero que hacen la diferencia aquí llegamos a la ventana al mundo y barranquilla no está soleado está calmado ya está nublado y es es un paseo que pensé que me podía dar y creo que es muy 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 bonito volver a la ventana al mundo llevo mucho tiempo sin visitar este monumento bueno ahí lo tienen inmenso muchos colores ustedes ven que tiene infinidad de colores y les cuento también que alrededor de este icónico monumento se ha gestado todo aún todo un comercio porque es gente que viene a vender sus cosas a vender llaveros a vender monumentos y es esto lo que hace también muy bonito que usted se pueda llevar un recuerdo de aquí de barranquilla se pueda llevar un recuerdo de la ventana al mundo oiga mire hasta están hasta están uniformados vea asesor fotográfico porque aquí les cuento que muestran cómo tomarse una buena foto si o no oiga mire esto está hecho a mano cuénteme la historia de eso de las ventanitas si yo yo le tengo tranquila cueste esto lo hacen nosotros mismos lo hacemos lo fabricamos nosotros mismo en vidrio madera tenemos también alguien que no nos da lo que es lo de la parte de la manera de la madera los imanes y hay unos que los fabrican todos aquí y ahí es un bonito recuerdo de barranquilla oiga ese está bonito miren ustedes cuánto vale por ejemplo ese gente te vale 15 oiga 15 mil pesos no es costoso en realidad por por ese recuerdo de barranquilla y que dice vea barranquilla ventana al mundo oiga muy bonito en realidad muchas gracias bueno ahorita vamos a ver qué que podemos mirar por ahí vamos oiga aquí vea aquí venden aparte manillas oiga eso está súper chévere y también venden destapadores veo ahí son recuerdos que ustedes se pueden llevar de barranquilla miren muy muy bonito en realidad oiga y ahí veo veo una infiltrada la ventana de los sueños y cuénteme de eso lo que pasa es que los monumentos todos son hermanas lo que es la ventana de campeones la ventana de los sueños y la ventana al mundo son tres hermanas porque tres hermanas porque es el mismo a personas que las donó el señor cristian dae quienes exportan hacia el mundo ventanas de vidrio él hizo estas donaciones al a lo que es el departamento atlántico para que sean iconos turísticos de aquí de barranquilla de las cuales yo también vendo que la otra ventanita de campeones pero ahorita casualmente se terminó pero es que será el junior es la que más se acaba y entonces me queda la ventana de los sueños que es lo que llaman el faro y la ventana al al mundo donde estamos ubicados o ya mire muy bonito esto en realidad oiga esa ventana grandotota la del fondo que vale esa esta tiene un precio de 50 mil pesos 45 eso varía también depende la hacen descuentos y o no sí claro le hacemos después de personas que no tienen y bueno se puede llevar hasta en 40 lléveselo bueno ahí está para que ustedes vean cómo es el comercio que se ha tejido en torno a esto pero de carnavales nosotros no nos tratamos de hacer este tipo de diseñito para que el la negrita puló y oye está muy bonito la negrita para que el turista se lleve un recuerdo para ahí tomamos guaritos y o no para el guarito tenemos así de esta manera muy colombiano mire pere 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 no muéstrame ese vaso que está interesante un traguito para el de abajo y no lo diga no lo diga y ahí lo leen vea el de el segundo es sencillo damas damas y berracos los berracos o sea el que el que se toma el trago hasta ahí hoy hay más arriba que ya será borracho porque sí o no bueno muchas gracias vladimir oiga venga a propósito asesor fotográfico ustedes saben la mejor tomación o no los ángulos lo sabemos nosotros todos hacemos la misma función con el fin de que el turista se vaya contento y en la manera de captar al turista para que ellos puedan llevarse algo adicional que es la artesanía o sea ellos nos dan dádiva o los que salen de su corazón o simplemente nos colaboran con la artesanía pero la fotografía sale totalmente gratis hoy gastamos aquí barranquilla para que vengan a disfrutar de las fotos creativas y de la artesanía de barranquilla ladimir gracias voy a seguir este recorrido mostrándoles a ustedes oiga ya se van los turistas oiga mire es que es por todos los lados y ustedes no pelean cierto para todos hay oiga qué bonito mire la cantidad de turistas les cuento que hoy no es un día que no es un sábado un domingo pero viene la gente la gente viene y disfruta de todo mire y es que todo está marcado con el icono de la ventana al mundo este es el comercio que se teje es el comercio que ustedes ven que hay alrededor de este icono les decía yo cuando se visita barranquilla cuando se vea barranquilla en alguna foto siempre ustedes van a ver esta belleza la ventana al mundo bueno también quiero mostrarles a ustedes esto que es un poste que aquí ponen el árbol de navidad más grande de colombia miren ustedes lo alto que está está la vaina inmensa y aquí lo adornan aquí va el árbol oiga mire la gente como se toma fotos como está haciendo vídeos para tick tock para todo oiga está esto muy chévere y es un plan muy bonito que pueden venir en familia y lo mejor no les cuesta absolutamente nada es gratis es como les gusta la mayoría de las personas gratis ve ahí están grabando algo como para tick tock como para redes sociales y está muy chévere bueno nosotros seguimos en el recorrido porque resulta que les voy a contar algo para los que no hayan venido la ventana al mundo esconde algo en su interior y digo esconde porque a simple vista no se ve tienen ustedes que venir para anotarlo y es la historia de barranquilla porque hay muchas cosas que ustedes no saben de barranquilla hay muchas cosas que se desconocen de la ciudad de barranquilla así que vamos a hacer un recorrido rápido por estas cosas de la ciudad miren ustedes la forma como esta señora asesora fotográfica cuadra para que salga la foto bien hermosa bien bonita miren qué bonito y con el celular de ellos les toma la foto miren usted oiga pero miren esto aquí hay otra aquí hay otra tomando fotos pero miren miren lo que hace esta señora se tira al suelo para tomar la foto y que le salga bien bonito y que salga como si ellos estuvieran deteniendo las paredes de la ventana al mundo oiga muy muy bonito miren y es un trabajo arduo también y aquí vamos a ver oiga miren lo que están grabando acá vídeos fotos muy bonitos oiga salen unos unas tomas espectaculares acá bueno vamos a hacer el recorrido por la historia de barranquilla y es que eso tiene la ventana al mundo tiene mucha historia y empezamos por aquí miren 1813 barranquilla fue elevada a categoría de villa y recibió un escudo de armas como reconocimiento al patriotismo ahí lo tienen 1813 en 1824 se inició la navegación a vapor en colombia a través del río magdalena con el arribo a barranquilla del bar del vapor fidelidad y lo están mostrando en imágenes 1842 estamos hablando de más de 150 años de historia se habilitó por primera vez en sabanilla un puerto marítimo para importaciones iniciando el auge de la actividad portuaria en el caribe colombiana 1871 se inauguró la primera estación ferroviaria de colombia y se construyó la línea férrea entre barranquilla y sabanilla como ustedes pueden ver barranquilla tiene mucha historia en colombia 1871 llegó la primera locomotora de la actual colombia con el nombre bolívar oiga 1876 con la lectura del primer bando en la plaza san nicolás se oficializó el primer carnaval dando inicio a la fiesta popular de mayor riqueza cultural en el caribe colombiano miren así debió ser plaza san nicolás ahí hemos estado 1885 en barranquilla repicó el primer teléfono de colombia se fundó la primera empresa privada de servicio telefónico las primeras 25 líneas se instalaron en oficinas públicas y casas comerciales ahí está también mirando cómo sería en esa época 1903 yo sé qué pasó en 1903 se llevó a cabo la primera batalla de flores del carnaval de barranquilla que ya empezaba a perfilarse como la fiesta folclórica más importante del país 1913 10 años más tarde se fundó la entidad pionera de la distribución del cine en colombia se exhibieron proyecciones en teatros como el apolo inaugurado en 1930 oye y lo bonito son las ilustraciones así debió ser en esa época miren aquí hay otro momento importante de barranquilla 1919 se llevó a cabo el primer vuelo de correo aéreo en el país entre barranquilla y puerto colombia en realidad hay mucha historia en barranquilla 1919 inició operaciones en barranquilla la primera aerolínea comercial del continente americano oiga no no de verdad barranquilla pionera en muchas cosas 1920 siguiendo la ruta del río magdalena entre barranquilla y puerto berrío perdón se realizó el primer vuelo comercial de colombia 1920 en 1920 también se inició la construcción de el prado el primer barrio urbanizado de colombia dos décadas después se convirtió en uno de los sectores urbanos más distinguidos de américa latina y atención a los que les gusta el fútbol ojo a este dato en 1922 se celebró el primer partido oficial de fútbol del país en el estadio moderno julio torres en el 2006 el estadio fue declarado patrimonio cultural y deportivo de la nación el estadio moderno ahí lo tenemos en plena calle 30 con carrera 25 ya mire acaba de llegar turistas aquí a mirar esta belleza que es la ventana al mundo yo sigo mostrándoles este recorrido 1925 se construyó la primera entidad de servicios públicos del atlántico 1929 atención a esto se instaló el primer semáforo de colombia en la avenida 20 de julio de donde de la ciudad de barranquilla el primer semáforo fue instalado aquí en barranquilla 1930 se inauguró el prado el primer hotel turístico de américa latina declarado monumento nacional y patrimonio arquitectónico y cultural oiga no sabía yo que el hotel el prado era así yo creo que vamos a hacer un recorrido por este hotel el prado un año más tarde 1931 se registró una masiva llegada de inmigrantes a barranquilla fortaleciéndose como la principal entrada de avance científico y tecnológico al país en el censo de 1931 figuran extranjeros de más de 40 nacionalidades por eso es que barranquilla es multicultural por esa llegada de extranjeros y es que es la puerta de oro de colombia 1935 se inauguró el estadio municipal romelio martínez declarado patrimonio arquitecto patrimonio de la arquitectura moderna y monumento nacional romelio martínez en el 36 1936 la inauguración de bocas de ceniza a donde tantas veces he ido oficializó a barranquilla como el primer puerto marítimo y fluvial de colombia oiga oiga 1946 barranquilla fue ratificada como la puerta de oro de colombia por la importancia de su puerto y su aporte al desarrollo económico e industrial del país ahí está la puerta de oro de colombia en el 64 inició operaciones en barranquilla la primera zona franca de uso comercial e industrial de colombia oiga primer teléfono primer semáforo el carnaval de barranquilla primera zona franca muy bonito 2013 el carnaval de barranquilla fue declarado por la unesco como obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad bueno eso sí lo conocí eso ya es más moderno 2013 barranquilla fue la primera ciudad colombiana reconocida como capital americana de la cultura por el buró internacional de capitales culturales en el 2013 también por primera vez una empresa colombiana de origen barranquillero ahí está la cuña ingresó a la bolsa de valores nasdaq bajo el mnemo técnico de tg ls o sea techno glass ahí está no podía faltar porque obviamente son los que hicieron este monumento 2017 se instaló en barranquilla el proyecto de generación de energía solar sobre cubierta más grande de colombia y ahí está eso es toda la historia que tiene aquí oiga mire siguen tomándose fotos allá y eso está muy divertido voy a esperar que tomen la foto para pasar y mirar miren ustedes aquí hay una persona de un tour que le está mostrando a los turistas toda esta historia que tiene barranquilla y como siempre miren los dos de las fotografías ventana al mundo ahí están debidamente debidamente uniformados esto es muy bonito y el orden que se encuentra aquí es hermoso de verdad que sí y voy a mostrarles a ustedes estos turistas como vienen y así también pueden venir en familia miren ahí están los de la selección colombia qué bonito oiga bienvenidos y saludan a leo y se cuentan en el canal de youtube bueno miren ustedes tan bonito que sale esto allá al fondo y ahorita también les voy a mostrar otra particularidad de la ventana al mundo yo espero que les haya gustado mucho este recorrido que estamos haciendo hoy también mostrando la cara amable que tiene barranquilla la cara bonita y la cara hermosa de la ciudad bueno ya para terminar les voy a mostrar aquí la bandera que lo que nosotros los periodistas llamamos la bandera en en periódico que es quienes hicieron tecno glass alution energías solares windows tecno glass windows y a construir el grupo tecno glass y la familia daes abuchaibe de la mano de la sociedad colombiana arquitecto regional atlántico y con el apoyo de la alcaldía distrital hacen un homenaje al distrito especial industrial y portuario de barranquilla construyen un monumento que representa la ciudad como la ventana al mundo oiga y de verdad representa la ciudad cuando buscan barranquilla lo primero que sale es una foto de la ventana al mundo ahí dice esta obra fue ejecutada entregada durante la administración de alejandro charchal hub su construcción fue posible a y dan estos créditos ahí ustedes los pueden ver aparte alfredo reyes rojas coordinador del concurso diana escorcia borelli diseño arquitectónico hugo vargas acuña diseño estructural jan garcía gómez artista plástico esto fue inaugurado el julio de 2018 me acuerdo yo que se celebraban aquí en barranquilla unos juegos centroamericanos y del caribe en medio de esa felicidad de estos juegos porque era algo muy importante para la ciudad pues se inaugura esta belleza que hasta hoy ha sido un icono de barranquilla oiga hagamos un alto y miren al fondo estación de bomberos sargento javier enrique solano ruiz s8 esta persona fue la que falleció en un incendio que hubo en la vía 40 no sé si ustedes se acuerdan este esta estación de bomberos también la mandó a ser tecnoglas y le rindieron un homenaje a este a este a este bombero es un sargento javier enrique solano y por eso le pusieron a la estación de bomberos este nombre yo espero que les haya gustado en realidad este programa hoy un programa diferente porque yo sé que ustedes no se lo esperaban mira ya están tomándose la foto y el man se tira el suelo para tomar la foto literalmente se tira al suelo bueno eso fue todo lo que tenía para mostrarles hoy nos vemos en un próximo programa cuando no tengo idea donde tampoco sé pero sí sé que será aquí en lewis te cuenta gracias por ese apoyo gracias por ese like gracias por compartir este programa y por supuesto por suscribirse a mi canal chao chao recuerden el límite es el cielo incluso aún más allá del cielo nos vemos en una próxima y ¡Gracias!